Advertencia Vicky Ávila a través de su cuenta ex arroba VickyAvinach tras reunirse en privado con Gustavo Petro en el exterior y luego de la llegada del santista-samperista Juan Bernardo Cristo a mi interior Juan Manuel Santos dice no a la constituyente Petro pero no olviden que él es un jugador de póker cuando Petro necesitó el guiño de Santos en la recta final de las presidenciales de 2022 Santos se lo dio es decir Santos también es responsable político de lo que pasa en Colombia con este gobierno además sus principales arpines están en el gobierno Petro Alfonso Prada Guillermo Rivera Armando Belletti Luis Gilberto Murillo Juan Fernando Cristo y Roy Barreras coincidencia o no toda la batería santista hoy es petrista por lo demás Petro no sería presidente si Santos no hubiera negociado con las PAD como lo hizo esta negociación que perdió en el plebiscito a la que una mayoría de colombianos dijo no fue la que se impuso entonces se cambiaron los valores y los terroristas pasaron a ser adalides de la moral lo malo se volvió bueno lo bueno malo hasta hoy ningún ex comandante ha pagado por sus crímenes de lesa humanidad tampoco hubo reparaciones a las víctimas ni verdad y el crecimiento de las disidencias demuestra que centenares o miles de firmantes no atendieron el llamado a la no repetición volvieron a las armas Santos es hábil y maquiavélico se desmarca en público y articula en privado y siempre actúa esperando ganar un político en el que no se puede confiar si se tiene que traicionar traiciona si se tiene que aliar se alía si se tiene que distanciarse a distancia si se tiene que negar a alguien lo niega tantos están